Llegamos hasta la Academia León de Yuda en su nuevo local, en su nueva dirección. Néstor, un gusto estar contigo. Veo que mucho movimiento. Gracias a Dios, sí. Empezó a moverse, gracias a Dios. Como siempre, gracias a Dios por todo. Esto es un mérito más. Estamos aquí en Sarandí, 7.35. Están todos invitados. Yo tengo la parte Muay Thai, Kickboxing y MMA. Ya tenemos profesores de Karate. En breve hay un profesor de Yudo. Hoy empezaron las clases de yoga. Y gracias a Dios, acá estamos trabajando todos juntos. Así que en Sarandí, 7.35, ¿está bien? ¿Los horarios? Ah, varios horarios. Varios horarios. Tenemos una cartelera en la entrada ahí. A pasitos de Sarandí, perdón, a pasitos de Brasil por Sarandí, entre Rodó y Brasil. Ahí está la Academia León de Yuda. Usted puede venir, puede informarse. Y bueno, nada, vemos detrás mío, ven que hay mucha actividad. Así que, nada, los invitamos. Y tenemos actividades el próximo 3 de junio, ¿puede ser? Sí, ahora este sábado estoy viajando con un atleta a Capón da Canoa, Fernando Sivera, que va a competir. Y estoy llevando a tres atletas más de Salto, de Vilamir. Y el 3 de junio tenemos nuestro evento acá, primer evento internacional. ¿En dónde? En la Escuela de Boceo, en la calle 1825, allí, 823. En Cuaró, Cuaró. A pasitos de Escuela 5, allí, un poquito más adelante. ¿Pasando de la Escuela 5 o por ahí? Sí, sí, en la Academia de Boceo. En la Escuela de Boceo, allí. Viene gente de Argentina, Brasil, y muchas escuelas de acá a Uruguay, como de Tacuarepo. ¿Cómo va a ser el tema? ¿Van a cobrar la entrada? ¿Va a ser libre? ¿Cómo es? Sí, conjunto a esto, aprovechamos y puse, porque tenemos el grupo de la iglesia, Ayuda a Ayudar, va a haber un evento de Zumba, de 4 y media de la tarde, hasta las 6. La entrada es un kilo de alimentos no perecibles. Alimentos no perecibles, entonces, el 3 de junio, en la Academia de Boceo, allí en Cuaró. Y bueno, están todos invitados a participar. Y decime, lo de este fin de semana, el boxeador, ¿a quién llevas ahora sí? Vamos a dejar en claro una cosa primero. El kilo de alimentos no perecibles es para el evento de Zumba. Ah, perdón, perdón. Después el evento de arte marcial, que comienza a las 19 horas, eso es 100 pesos más un kilo de alimentos no perecibles. Ese alimento se donará al grupo también. Bien, bien, bien. Reiterame la dirección y las disciplinas que se van a encontrar aquí. Yo estoy con la parte de Muay Thai, Kickboxing y MMA. Y después hay el profesor Miguel Prates, que está con la parte de Karate, que arrancó el Karate. Después hay una profesora de Yoga, Stephanie, que también se va a estar divulgando los horarios. Y mañana, si todo corre bien, arranca el profesor de Judo. Bien, bien. Decime, ¿actividades para las mujeres? Porque veo que hay una chica detrás, ¿no? Si ustedes ven, hay una chica practicando. Yo tengo 6 femeninas que practican Muay Thai y Kickboxing. ¿Solo Muay Thai o tenés algún tipo de danza o algún tipo de... No, como recién estamos arrancando. Pensamos más adelante de incrementar Zumba. Pero como el local es chico, nos estamos adecuando los horarios y eso, arreglando primero. Después más adelante va a haber... Bueno, Néstor, mucha suerte en este nuevo camino y nada, estamos a las órdenes. No, yo que agradezco a ustedes y bueno, está todo el mundo invitado. Tanto quien quiera competir como quien quiera sentirse bien. Acá las puertas están abiertas. Bien, bueno, en esta oportunidad estamos con Fernando Cibela que va a viajar a Brasil y vos vas a contar qué actividad vas a realizar allá. Bueno, buenas noches. Este 27 estaré viajando a Brasil a competir en un evento, el X-Fest, en Capauda Canoa. Voy a estar peleando Muay Thai. ¿Vas a estar representando a Rivera, a Uruguay? ¿Cómo es? Voy a representar a Rivera, a Uruguay y a la Escuela León de Judo. Bien. ¿Y qué consiste la actividad que vas a desarrollar y lo que vas a pelear? Nosotros vamos a pelear Muay Thai. Es una disciplina de arte marcial en sí. Y vamos a estar allá dejándolo mejor como siempre. ¿Es un certamen por algún cinturón, por algún premio? No, este no. Este todavía no. Este todavía no. Va a ser por un premio, va a ser por una categoría de pesos. Bien, así que entonces decime cuándo va a ser el evento. El evento va a ser este sábado 27 en la ciudad de Capauda Canoa. Bueno, te agradezco suerte y a la vuelta nos contás cómo te fue. Bueno, muchísimas gracias. Ahora estamos con la parte femenina, que también vienen a realizar actividades. Mayra, ¿qué actividades vas a realizar? ¿Vas a pelear qué día y cómo y dónde? Estaré compitiendo el 10 de junio ahora, el 10 de junio próximo, en el sur de Argentina, en San Martín del Oeste. ¿Vas a viajar tan lejos a pelear? Sí. ¿Vas a realizar qué evento? King Boxing. King Boxing. King Boxing. Sí, estaremos ya marcando presencia y dándole bastante a los entrenos, varios horarios para cubrir todo. ¿Vas por Rivera o por Uruguay? Por Rivera, por Rivera principalmente y representando a los atletas femeninos. Bueno, a las chicas que no se animan o que no saben que a veces hay gente que no, invítalas. Quiero que las invites en Rivera Sport y les digas que vengan a pelear. ¿De qué se trata? ¿Cómo te sentís vos? Cambia mucho, ¿no? No tanto físicamente como el ánimo. Además de no ser una defensa personal, le digo a las chicas que se aproximen al local, infórmense, participen si quieren participar de una... Después del trabajo, venir aquí un rato, ¿está bueno? Sí, está bueno. Trabaja todo el cuerpo. No es necesario solamente para competir. Yo entreno para competir, pero puede venir para entrenar o para pasar el... Porque digamos que ahora son como las nueve y media de la noche y bueno, y usted termina de trabajar y viene aquí y hace como Mayra y bueno, y pasa un buen rato además con amigos. Y terminamos nueve y media y de ahí seguimos sin hora entrenando lo que vamos a pelear y bueno, es muy bueno, es muy lindo. Yo te deseo mucha suerte y a la vuelta nos contás cómo te fue. Sí, sí, vamos confiante, vamos confiante. Bueno, gracias a ti.